Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentre bien en compañía de su familia. Estamos en vivo en Síntesis AM, transmitiendo para todo el estado por Canal 71 de ICI, por 50.4 por aire de Tijuana y San Diego, y en la página www.sintesistv.com.mx, ahí puede encontrar toda la programación en vivo de la barra de síntesis y también en nuestro Facebook Live, que ya está listo. Iniciamos. Destaca López Obrador y Donald Trump, su buena relación en su primer encuentro. Mexicanos recibieron al presidente de su país natal afuera de la Casa Blanca, pese a que no se programó un encuentro con con nacionales. El gobernador Jaime Bonilla Valdés confirmó que en enero padeció COVID-19. Dijo que tuvo tos fuertes, dolor de cabeza, dificultad para respirar y cansancio. Podríamos volver a los tandeos si no se reduce el consumo de agua en Baja California en los próximos meses. Abogados del estado protestaron en la sede del Poder Judicial de Mexicali para solicitar la reapertura de los juzgados. Ya tuvimos un avance de la información en estos 50 minutos. Nos vamos ahora al tipo de cambio. Recuerde que continúa bastante variable en la región. Miren, los bancos más o menos a la compra en 21,37, a la venta en 22,88. Si usted necesita hacer cambio en las casas, bueno, a la compra lo encontrará en 20,84 y a la venta en 21,13. Le reiteramos que es un aproximado y puede variar de una casa de cambio a otra. Y miren, concluyó por la noche la primera agenda de trabajo del presidente norteamericano Andrés Manuel López Obrador en Washington. Bueno, un poquito más adelante le vamos a dar la cobertura de lo que sucedió el día de ayer. Pero por lo pronto nos vamos a nuestro santoral. Julio, 9 de julio va avanzando rápidamente. Pues el calendario es día de Cirilo, de Zenón, de Anatolia y de Blanca. Si usted nos está viendo o conoce a alguien, pues felicítelo porque hoy es el día de su santo. Y también un abrazo fuerte para aquellas personas que están pues de manteles largos, están con algún cumpleaños o algún evento importante. Felicidades. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos. Miren, ahora sí, retomamos lo que sucedió el día de ayer por la noche, en donde tanto el presidente norteamericano como López Obrador destacaron la buena relación que existe en ambos países, como entre los mandatarios e incluso durante el pronunciamiento previo a la gala en honor al mexicano, Trump sentenció que muchos querían que la relación fracasara, pero han aprendido a no apostar en contra de nosotros. También las virtudes del Tratado Comercial de Norteamérica, el TECMEC, fueron parte de este discurso pronunciado por ambos presidentes. Posterior a este pronunciamiento se ofreció una cena en honor a López Obrador en la Casa Blanca, en el que participaron empresarios de ambos países para anunciar sus proyectos de inversión y expansión en el marco del TECMEC. Y mire, también le comentamos que el miércoles desde muy temprano inició la agenda de trabajo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos. Así fueron las horas previas a la reunión sostenida con Donald Trump. Escúche usted. Por primera vez el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se estrecharon la mano para una agenda bilateral con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, o TECMEC. La visita tiene muchas primeras veces. La primera vez que López Obrador sale del país desde su gestión, la primera visita de Estado al país vecino y hasta la primera vez que fue visto en público con cubrebocas. Procedente de un vuelo comercial que hizo escala en Atlanta, López Obrador y su comitiva arribó desde el martes por la noche a Washington, D.C. Por la mañana el mandatario mexicano hizo dos paradas, una ofrenda floral en el histórico monumento a Abraham Lincoln y después una guardia de honor al monumento de Benito Juárez, donde era esperado por decenas de mexicanos. López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¡Bienvenido a Washington! Aunque la reunión con Trump estaba programada hasta las 14 horas, tiempo local, 11 horas del Pacífico, decenas de conacionales se reunieron afuera de la Casa Blanca para en su mayoría expresarle el apoyo al presidente de su país natal. Muchos de ellos migrantes con o sin documentos, esto pese a que el tema migratorio o el muro fronterizo son temas que según López Obrador previo a su viaje no serían prioritarios y que solo darían su opinión, pues la relación entre ambos países debe ser buena. Poco después de las 14 horas, tiempo local, el presidente de México, el primero de un partido de izquierda en la historia reciente del país, arribó a la puerta norte de la Casa Blanca que conduce a la oficina oval donde era esperado por Trump. Una visita polémica al haber manejado Trump un discurso anti-migrante durante la campaña que lo llevó a la presidencia, pero que ha pasado a otro plano en medio de los acuerdos comerciales, la pandemia de COVID-19 y una crisis económica compartida. Con edición de Brian Vázquez, es Cristel Gómez estar informado en síntesis. Eso es lo que sucedió con la llegada del presidente mexicano y bueno, en la reunión entre López Obrador y Donald Trump ocupó los titulares de medios binacionales, así como las radios sociales. Una de las primeras figuras norteamericanas en pronunciarse fue la hija del presidente norteamericano Ivanka Trump, quien compartió en sus redes sociales una fotografía acompañada de López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en la toma de protesta del 1 de diciembre de 2018. Ahí, la hija de Trump aplaudió la visita asegurando que ambas naciones están unidas por valores comunes, amor compartido por la libertad y la profunda devoción por la fe y la familia. Aseguró que la visita reforzará los lazos de amistad. Gutiérrez Müller respondió el tuit reiterando que se fortalecerán las relaciones de cooperación y amistad entre ambas naciones y envió saludos a quien funge como asesora de su padre en la presidencia de Estados Unidos. Mientras los protocolos de seguridad y sanidad se privilegiaron dentro de la Casa Blanca, afuera de la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos se volvió lo contrario. Una multitud, muchos de ellos sin uso de cubrebocas, mariachis y fiesta, es lo que se atestigua y se compartió en redes sociales. Algunos con nacionales entrevistados por medios nacionales como El Universal y estadounidenses aplaudieron la visita y dijeron sentirse cercanos al mandatario, aun cuando no sostendrá ninguna reunión con los grupos de migrantes que viajaron desde distintas partes de Estados Unidos. Otros más lanzaron críticas por este y el encuentro número 86 entre los mandatarios de ambos países a lo largo de la historia. El presidente hable más con nosotros porque nos represente más aquí, que se acabe esa ola de racismo que hay aquí en contra de los mexicanos, del latino en general, que se haga algo. Estamos con la certidumbre de que todo el tiempo el mexicano no nos apoyan, que haya una amnistía que haya que ayuden a la gente que quiera tener sus papeles, a legalizarse, que hable por ellos, para que puedan tener un mejor futuro para sus familias y una oportunidad más de trabajar. Y nosotros queremos decirles que Trump es un empresario y es un político y nosotros sabemos que muchas cosas que ha dicho son puras mentiras y son política nada más y nuestro presidente es una persona digna y que se da a respetar y por eso nosotros estamos acá. Y miren, su primer mensaje conjunto. Tanto Andrés Manuel López Obrador como Donald Trump destacaron los lazos de amistad y respeto entre ambos países, aplaudiendo los acuerdos comerciales logrados en el TECMEC y el apoyo en medio de la pandemia de COVID-19 con la facilitación de ventiladores para pacientes con coronavirus en México. Donald Trump agradeció la aportación de México calificando a sus ciudadanos como gente trabajadora. También aseguró que con el TECMEC se está construyendo una poderosa asociación económica y de seguridad con México, abordando temas que no se habían resuelto en años. Los Estados Unidos y México jamás había sido tan estrecha como lo es hoy. Y así como el presidente dijo hace unos momentos, la gente le apostaba en contra a esta relación, pero jamás ha sido más estrecha, más cercana. Estamos haciendo un trabajo magnífico juntos. Compartimos amistad, relación, sociedad. Nuestra relación se basa en confianza mutua, en respeto mutuo. Por su parte, López Obrador refirió que el Tratado de Libre Comercio entre Norteamérica atraerá inversiones de otros lugares del hemisferio a las tres naciones y agradeció a su homólogo haber recibido comprensión y respeto contrario a lo que se predecía. En su mensaje final lanzó consignas en favor de los países del TECMEC. No hubo pronunciamiento sobre el muro fronterizo. Sin embargo, López Obrador destacó el impacto de la migración en el país vecino. Que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. Viva México. Viva México. Viva México. Y mire, la visita de Andrés Manuel López Obrador a su homólogo norteamericano Donald Trump es un momento poco oportuno, lo consideró el analista político Gonzalo Manrique, a reserva de los resultados que se puedan lograr en materia económica. Consideró que es muy probable la reunión, bueno, pues que tenga efectos directos en la campaña política de reelección en Estados Unidos. Poco oportuno el momento para que se encuentren los mandatarios de México y Estados Unidos. Pues estamos inmersos en una crisis sanitaria, tanto en México como en Estados Unidos. Evidentemente, el punto cúspide de la reunión es resaltar el tema o la relación o la culminación del Tratado de Libre Comercio y el inicio del T-MEC. No, que son la continuidad de las relaciones comerciales de México, Estados Unidos y Canadá. Llama la atención que el primer ministro de Canadá, Trudeau, no esté en estas reuniones. Por eso, mi preocupación un poco que vaya a ser un tema más político, donde el beneficiado de este espectáculo político sea el presidente de Estados Unidos, utilizando un poco a nuestro presidente. Pero esa es mi expectativa, espero que estar equivocado. Para el analista y académico en áreas políticas, en medio de la reunión están temas como la soberanía o resolver anteriores malos entendidos. Aparentemente han sido dos años de cordial relación, pero hay que recordar que hace dos años, tanto el presidente Donald Trump como el presidente Andrés Manuel López Obrador tenían otro tipo de declaraciones, uno del otro. Entonces, esperemos que sea cordial, porque México ya no... Ni Estados Unidos está para otra crisis, en este caso política, y esperemos que todo fluya y estaremos observando el desarrollo de la jornada. Gonzalo Manrique agradece que los mandatarios dejen de ser testarudos y se muestren públicamente observando medidas preventivas ante la pandemia de COVID-19. Soy Luis Guillermo Parra, en síntesis. Nos vamos ahora al plástico del tiempo para ver lo que nos depara en las próximas. ¡Gracias! 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 Gracias a los colaboradores, empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con productos de aseo, medicamentos y todo lo que es necesario para nuestro bienestar. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. Oye, ¿estás buscando trabajo? ¿Tienes experiencia en ventas? ¿Eres bueno en relaciones públicas? ¿Conoces de medios y del mercado? A ti te estamos buscando. Si estudiaste alguna licenciatura como administración de empresas, comunicación o mercadotecnia, tú puedes ser parte del equipo de síntesis. Mándanos tu currículum a esta dirección o mándanos también un mensaje a través de Facebook. Recuerda, tú puedes ser parte del equipo de ventas de síntesis. Este jueves las cifras de infectados con COVID-19 en el mundo llegó a los 12.068.034 casos acumulados, siendo Estados Unidos el país con más incidencia. Ya se superaron los 3 millones de infectados. Además, van más de 550 mil muertes por esta causa en más de 6.6 millones de personas. Ya fueron dadas de alta tras contagiarse. México permanece en el top 10 de países con más casos, de acuerdo al conteo de la Universidad de Johns Hopkins, ocupando el octavo sitio con 275 mil tres casos acumulados y más de 32 mil decesos. Baja California también aumentó la cifra para llegar a 10 mil 276 casos acumulados. Y miren, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Felipe Rangel para revisar lo que sucede en las garitas internacionales. Felipe, adelante por favor. ¿Qué sucede en las garitas? ¿Qué tal? Muy buenos días. Les informamos que en la garita de San Isidro van a poder encontrar 18 puertas abiertas con 85 autos por el lado izquierdo, 350 por Redi Lane, 80 líneas Sentry y 750 peatones. Otaí reporta 8 puertas abiertas con 100 autos en carrilas regulares, 430 por Redi Lane, 30 líneas Sentry y 380 peatones. Estás en síntesis AL. Miren, el caso de Baja California volvió a aumentar el número de casos activos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Hoy se suman 256 casos, mientras que ayer se reportaban 621. A excepción de Playa de Rosarito, que se mantiene con la misma cifra del último día, el resto de los municipios del estado sumaron casos activos de un día para otro. A nivel nacional, la capital del estado ocupa el lugar número 12 del listado de ciudades con mayor cantidad de casos activos con 351, mientras que en Ensenada se encuentra en 47 con 178 y Tijuana en 77 con 96 casos. Baja California permanece en el sexto lugar nacional por número de casos confirmados y en tercer sitio por decesos. Durante la actualización del avance de la pandemia en la entidad, el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, dijo que suman 2.025 muertes en el estado a causa del virus. De estos, 905 han ocurrido en Tijuana y 933 en Mexicali. Los contagios acumulados ya suman 10.276, de los cuales 3.052 corresponden a Tijuana y 5.576 a Mexicali. Respecto al promedio de muertes a causa del COVID-19, el funcionario resaltó que es de 16.6 por día. El valor de casos activos por municipios es uno de los que más oscila, eso es algo que le tenemos que dar seguimiento puntual y observar grandes variantes. En este sentido, por ejemplo, Mexicali y Baja California sube su número de casos activos, de tener 302 el día de ayer gana 10 casos, ahora tiene 312. Ensenada, Baja California tiene de 139 el día de ayer, ahora 145, son 6 casos. Y Tijuana de 87 sube a 96, son relativamente pocos casos, considerando la densidad de población de estas ciudades que son grandes. Como estado, subimos casos activos, ayer eran 6.21, hoy son 6.56. Y en este sentido, es nada más darle seguimiento. ¿Cómo lo estamos midiendo los casos activos? Por semana, por quincena, por mes y diario. Para ver precisamente estas oscilaciones, para hacer acciones muy puntuales en las colonias o comunidades donde estamos teniendo mayor número de casos positivos. Si pasamos a la que sigue. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, confirmó que en enero padeció COVID-19. Durante su transmisión diaria a través de redes sociales, el mandatario estatal dijo que tuvo dolor fuerte, dolor de cabeza, dificultad para respirar y cansancio. En marzo, cuando llegó el COVID a México, el gobernador señaló que identificó sus síntomas con los del virus, por lo que se hizo la prueba PCR para identificar si estaba contagiado. Bonilla indicó que cada semana se hace estudios de anticuerpos para detectar si sigue inmune al virus, además de que se ha hecho en tres ocasiones más la PCR. Cuando se viene lo de en marzo, lo del contagio, o sea, lo que realmente era y los síntomas, yo decía, muchos de esos síntomas yo los tuve y claro, nunca me tumbó, nunca faltamos al trabajo, yo me sentía que era una gripe y yo siempre como cualquier situación que te da un gripe, pues mantienes alejado, no tienes contacto, ya por prácticas, gripe fuerte, te duelen los huesos, te duelen los músculos, y sí, yo siempre le decía al doctor, yo tuve, ahora que se sabe de todo esto, esos síntomas, pero hace tres meses, entonces el doctor tuvo bien hacerme el examen y salí negativo, el examen, ¿cómo se llama? El PCR. Pues no tenía, pero le dije yo, pero yo sentí, entonces me hizo el de la sangre. Anticuerpos. Anticuerpos. Y tenía los anticuerpos. Entonces quiere decir que a mí me dio por allá por enero. Y nos vamos ahora hasta Mexicali, en donde abogados de Baja California protestaron en la sede del Poder Judicial de Mexicali para solicitar la reapertura de los juzgados. Es Heriberto Reyes con la información. Abogados representantes de los cinco municipios de Baja California se manifestaron este miércoles a las afueras del edificio sede del Poder Judicial del Estado en Mexicali para exigir la reapertura de todos los juzgados de la entidad. El abogado cachanilla Cuauhtémoc Castilla declaró que no es posible que hasta la fecha el Consejo de la Judicatura no haya preparado un plan para reaperturar los juzgados en los casi cuatro meses que lleva esta contingencia sanitaria por el COVID-19. Creemos nosotros que se debió haber creado un plan de contingencia aleatorio en estos días, cosa que no existe. Debemos entrar al tema del tribunal electrónico, al tema del expediente electrónico. Tenemos que entrar al tema del sello de la oficialidad de partes digital. ¿Por qué? Porque no sabemos si esta pandemia va a repuntar en 15, 20, 30 días, dos meses, tres meses. Hans Zamorano Dueñas, delegado en Baja California de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, expuso que en otros estados de la República ya está abierto al 100% el sistema de justicia, aplicando las medidas sanitarias recomendadas por las secretarías de salud locales y federales. De igual manera, manifestó su apoyo a la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado para desaparecer el Consejo de la Judicatura. En lo personal yo apoyo la desaparición del Consejo de la Judicatura. Nos cuesta 60 millones de pesos al año y no vemos que aporten alguna situación. Dicen que los momentos de desgracia es para sacar lo mejor del ser humano. En estos momentos vemos que a cuatro meses de que el Pueblo Judicial se encuentra cerrado no existe algún plan específico y que nos pueda dar una justicia afronta y expedita como marca nuestra Constitución. Los abogados subrayaron que no están pidiendo una reapertura irresponsable de los juzgados, sino que se aplique un plan que haga uso de la tecnología, respetando las medidas sanitarias para que se pueda llevar a cabo la impartición de justicia en el Estado. Ahora, nosotros no somos irresponsables al venir a solicitar la reapertura. Lo que estamos pidiendo es una reapertura bajo un nuevo esquema y una nueva normalidad. No podemos ser responsables y volver a las mismas prácticas de antes. No, tenemos que reabrir bajo un nuevo esquema, bajo una nueva normalidad. Eso no quiere decir que las puertas de los tribunales van a estar abiertas de par en par. En Mexicali reportó, Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. El día de ayer miércoles, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios informó que suspendió temporalmente dos asilos y una clínica médica dedicada a brindar diversos tratamientos, entre ellos hidroterapia de colon. El director de la COEPRIS en Mexicali, Marco Aurelio Gámez, precisó que en el caso del asilo, la familia de Paco, AC, no contaba con un responsable sanitario, además de que los verificadores se encontraban medicamentos vencidos de los grupos 4, 5 y 6, es decir, antibióticos para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, así como antiinflamatorios no esteroides. Además, carece de un programa de protección civil. La familia de Paco, AC, actualmente atiende a pacientes con enfermedades terminales, los cuales quedaron en resguardo en el lugar, pero con la clausura temporal. No se permitirá el ingreso de otros enfermos en tanto que se subsanen las irregularidades detectadas. De igual forma, se procedió a la suspensión temporal del asilo CAMEF, donde los verificadores también detectaron incumplimientos al protocolo de operación. La clínica Ixchel explicó al funcionario se mantiene con una clausura temporal debido a que no cuentan con aviso de funcionamiento y falta de protocolos de investigación para los tratamientos que se llevan a cabo en ese lugar. El responsable de la COEPRIS en Mexicali aseguró que los operativos continuarán con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la normatividad. Son siete de la mañana con 28 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, pero al regresar hay un incremento de consumo de agua durante la temporada de calor y esto podría ocasionar que regresemos a los tandeos. Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana, Matrix. Carga Aérea Matrix es un recinto fiscalizado donde puedes realizar todos tus trámites aduanales en un solo lugar. Nuestra ubicación es un excelente punto estratégico para importación y exportaciones entre México, Asia Pacífico y América del Norte. Nuestra plataforma permite recibir aeronaves de carga de distintas capacidades con un manejo especializado tanto de importación, exportación e internación. Todo bajo cuidado con sistemas de seguridad, con tecnología de punta y monitoreo 24 horas del día. En Matrix serás atendido por personal que cuenta con las certificaciones necesarias para el manejo, custodia y almacenaje de mercancías de comercio exterior que entiende la importancia de manejo internacional por rutas aéreas. Matrix, Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana. La Puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Elige tu futuro. Elige Universidad Sochicalco. Institución de excelencia académica formando líderes. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Elige la justicia y estudia la licenciatura en derecho. Plan cuatrimestral. Turno matutino y vespertino. Universidad Sochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Symmetry Gym es tu mejor opción para empezar un estilo de vida saludable. Symmetry ofrece programas de entrenamiento y nutrición con entrenadores certificados y capacitados para brindarte la mejor atención en clases con variedad de horarios. Box, Fit Combat, ciclismo, cross-training y spinning. Además, cuenta con área de pesas, cardio, spa, sauna, vapor, regaderas, comedor y guardería. Ven, entrena con nosotros y encuentra tu grandeza en Symmetry región. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. El incremento del consumo de agua durante la temporada de calor en la zona costa del estado podría ocasionar que regresen los tandeos si no se toman las medidas necesarias para reducir los consumos de agua. Es Salvador Corvera. Después de que el pasado 15 de noviembre, la presa del Carrizo, principal abastecedor de agua de la zona costa, presentó el volumen más bajo de agua jamás registrado y que sólo garantizaba el abastecimiento de suministro para seis días, provocó así los tandeos durante diciembre y enero. Sin embargo, hoy el volumen se ha incrementado y tienen reserva para abastecer para más de 50 días. Tenemos alrededor de 26 millones de metros cúbicos útiles, porque podemos decir que la presa tiene mucho volumen, pero también hay una cantidad de solve en la parte de abajo que no es sutil. Tenemos ahorita alrededor de unos 50 días asegurados en caso de que no entrara nada de agua. Entonces la idea de la presa es que sea una zona de amortiguamiento. Si entran 5 litros por segundo y salen 5 se va a mantener al mismo nivel. Si entran 4.5 y salen 5, se va a comenzar a bajar paulatinamente. El tijuanense, en condiciones ideales en el mundo, entre más calor haya, más agua se consume. Mucha con la pandemia de cuenta que siempre fue calor, porque toda la gente saliendo de sus casas y se consume más agua y con las técnicas de lavarse más seguido se consume más. Entonces sí bombeamos durante la época de invierno 5.5 metros cúbicos por segundo, de los cuales podíamos almacenar 5.5 cada día, y por eso se logró el nivel que estamos ahorita. Sin embargo, esto podría volver a cambiar, ya que durante la temporada de calor se incrementa el consumo. Aunado a la contingencia de la pandemia, la gente está utilizando más agua y los niveles nuevamente podrían irse a pique. Personal de la CESP aseguró que se está a tiempo para evitarlo y piden a la población reducir sus consumos en un 20%. Pero ahorita ha estado bajando porque estamos bombeando menos, entonces nada más informarles que si utilizan un poquito menos agua, se puede mantener el nivel. No quiere decir que se va a acabar, que va a dar el tandeo ni nada, sino que queremos mantener el nivel. Durante el tiempo que estuvimos trabajando con el tandeo, la capacidad o lo que estuvo agarrando cada uno de los otros usuarios fue de 145 litros por segundo al día, 45 litros por habitante por día. Ahorita estamos en 182, 182 litros por habitante por día. Conforme sube el calor, sube también el consumo. Y es lo que queremos tratar, que los ciudadanos volvamos a esos 182 o a esa cantidad de agua que pasamos al día. De no hacer conciencia por parte de la población, el consumo de agua será mayor al abastecimiento que se obtiene desde el río Colorado. Y nuevamente habría la posibilidad de realizar los tandeos. Por ello, piden tomar medidas y reducir el consumo excesivo. Para nosotros estamos usando un 20% de lo que tenemos ahorita. ¿Qué es lo que quisiéramos almacenar? Así que no usar esa agua, no usar alberca, no lavar las banquetas y los jardines también. No bajar la cantidad de agua en el jardín, agua revisada también. O sea, no pueden poner ni más bombas, ni conseguir energía más barata. La única solución es de que el tijuanense nos apoye a utilizar lo menos posible, o lo necesario nada más. Debido a que los costos de la luz se incrementan drásticamente durante el verano, incrementar el bombeo para abastecer a la zona costa es prácticamente incosteable. Por ello, el llamado para la medida más efectiva es reducir los consumos por parte de la ciudadanía. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. La planta de bombeo SILA, que fue puesta en operación nuevamente al reparar las bombas que evitan los escurrimientos de aguas negras a Imperial Beach, ya han dado resultados de acuerdo a las autoridades locales. Un monitoreo realizado en tiempo real por un organismo de Estados Unidos ha informado que los derrames prácticamente se han detenido. Se trata de las mejoras que realizan a esta planta de bombeo, donde además de su reparación se dio inicio al cambio de las bombas, porque unas adquiridas recientemente que titulan la basura y con esto prácticamente se evitará cualquier derrame enviado al agua a una planta tratadora, dando fin a décadas de contaminación a las playas de la región. Las tres bombas se encuentran en la PB SILA y se encuentran trabajando en la instalación de la primera de ellas. Se tiene contemplado que en tres semanas estén en funcionamiento. Ya una vez que se pone a operar el equipo hace dos meses y medio, ya no tenemos escurrimiento de aguas de lluvia, prácticamente se deja de mandar el agua hacia las costas de Imperial Beach. Por eso se mantiene limpio, porque básicamente se ha estado monitoreando la operación del sistema para evitar que nos llegue a colapsar. Más de una bomba. Se presenta algún problema en alguna bomba, se desarma, se limpia y seguimos operando. 200 litros, 250, 300 litros, dependiendo del equipo que se para, es lo que deja de bombear. Por eso se ha estado manteniendo limpio ahorita la costa. Y miren, en otros temas, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que los ayuntamientos reglamenten, reconozcan y cumplan los derechos humanos de los policías. Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo, manifestó que cada uno de los municipios del Estado tiene que reglamentar a través de sus cabildos prestaciones y presupuestos correspondientes que permitan tener una mejor policía, ya que la cadena de justicia y combate a la impunidad empieza con los agentes. Señaló que en México existen 385 mil policías, el 76% son policías municipales y estatales y el 95% de los delitos que se cometen son del fuero común, responsabilidad precisamente de estos policías. La ley de seguridad pública estatal, en su artículo 131 y 132, marca todos los sueldos y prerrogativas que se le deben de otorgar a cada uno de nuestros policías. Esta ley les pide a los ayuntamientos que se reglamente y obviamente que se asignen los presupuestos correspondientes. Esto no se ha hecho a la fecha. Vemos, por ejemplo, en la reciente situación que pasó con los policías en Tecate, con los dos fallecidos, que el ayuncamiento lo que les quería dar era básicamente 9 mil pesos a cada uno por el fallecimiento. Y mire, debido a que fueron afectadas por vandalismo o accidentes, algunos ventanales de vidrio que se encontraban estrellados en estaciones del Sistema Integral de Transporte en Tijuana, fueron sustituidos por hojas de policarbonato transparente, siendo un tipo de plástico que presenta mayor resistencia a impactos y al calor. El director general del SIT, Emilio Rodríguez Ibarra, informó que tras un recorrido de inspección sobre la ruta El Refugio Centro, se determinó el retiro de los ventanales correspondientes a las estaciones Simón Bolívar, Sur, Ferrocalir, Ignacio Zaragoza y la Unidad Deportiva Tijuana. Asimismo, se detectaron varios vidrios rotos en las estaciones 17 y 19 que corresponden al Hospital General y Palacio Municipal, respectivamente, situadas sobre Paseo Centenario de la Zona Río de Tijuana. Y mire, vamos a hacer una pausa comercial, son 7 de la mañana con 38 minutos. Al regresar, le vamos a presentar una investigación que se abrió tras la aparición de grietas que desnivelaron un tramo de 15 metros de la superficie de uno de los carriles de la carretera hacia Playas de Tijuana. Gran Hotel Tijuana. Todo el equipo de Gran Hotel Tijuana deseamos que usted y sus seres queridos estén salvaguardados mientras permanezcan con nosotros. En el interés de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores, hemos reforzado nuestros estándares de limpieza e higiene en todas nuestras áreas y plaza comercial, basados en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales, locales y prácticas de hotelería en general. Gran Hotel Tijuana. Elige creer en ti, elige Universidad Xochicalco, ya están abiertas nuestras inscripciones en línea, elige construir tu futuro y estudia la licenciatura en arquitectura, pregunta por nuestro sistema de revalidación de materias, concluye tu licenciatura en una universidad de prestigio. Universidad Xochicalco, siempre primero, siempre adelante. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Visita Hacienda Santa Verónica. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Tras la aparición de grietas que desnivelaron un tramo de 15 metros de la superficie de uno de los carriles de la carretera Azapleas de Tijuana, el Departamento de Daños de Administración Urbana Municipal se encuentra investigando las causas que pudieron originar las afectaciones en el subsuelo y con ello definir el tipo de reparaciones e incluso determinar si existe responsabilidad por parte de terceros. Javier Delgado Garibay, director de Obras e Infraestructura Urbana, explicó que se analiza la situación de una estación de gasolina que efectuó trabajos de adecuación de un carril de incorporación a su predio que se localiza a 50 metros de donde se presentó el resquebrajamiento del pavimento. Otra causa puede ser las fallas que se manifiestan ocasionalmente en segmentos de la carretera que fue pavimentada hace varios años pero que la administración anterior dio por concluido el contrato de responsabilidad con la empresa constructora. El funcionario adelantó que la reparación de la vialidad requiere remover parte del concreto, nivelar y compactar el suelo y luego volver a aplicar el pavimento. Se está haciendo un análisis por medio de la administración urbana en daños, justamente el departamento de daños, para analizar si el hundimiento es derivado de los trabajos que hizo la gasolinera que está en proceso, para revisar si los trabajos que hizo la gasolinera que hizo un carril de desaceleración, de incorporación a la gasolinera, hay unos cortes entonces estamos revisando en qué condiciones se encuentran para tomar una decisión y ver qué fue lo que se afectó. Y mire, policías jubilados y pensionados de Mexicali acudieron el miércoles a Palacio Municipal para manifestar su inconformidad por el manejo de los recursos por parte del gobierno Cachanilla del Fondo de Pensiones de las Policías. Cristina Madero, presidenta del Comité de Policías Jubilados, Pensionados Unidos de Mexicali, comentó que en la pasada reunión que se sostuvo con autoridades municipales, se les informó que para el 2021 el fondo desaparecerá y actualmente sólo cuenta con 51 millones de pesos, pero más allá de eso, no les ha rendido cuentas a los beneficiados sobre el manejo. En la última plática que tuvimos que tiende a desaparecer después de 12 años de vida y ahorita cuenta con 51 millones de pesos cuando debería de contar con más de 150 millones de pesos, el ayuntamiento no ha rendido cuentas, a nosotros como beneficiarios nos está evadiendo la información. La representante de la Policía de Jubilados y Pensionados dijo que no es posible que el fondo cuente con estos momentos tan sólo con 52 millones de pesos en 12 años de existencia, por eso considera que es necesario que se aplique una auditoría. Reveló que en la última auditoría que se realizó en el 2013 a fondo de pensiones, el ayuntamiento Cachanilla venía arrastrando un adeudo de más de 14 millones de pesos por no cumplir con las aportaciones correspondientes. No ha hecho una auditoría como se hace en estos casos cuando se recibe una administración y más cuando se trata de dinero, hay que hacer una auditoría. La última que se presenta es del 2012-2013 que lleva un arrastre de 14 millones de pesos el ayuntamiento donde no ha depositado lo que le corresponde. Y mira, nos vamos al mundo de los deportes. El tijuanense Oscar Robles repetirá su labor como manager de los algodoneros de Wasabe en el invierno. Veamos los detalles con Jorge, con nuestro compañero en deportes. Ayer en Industriales de Otay, después de ya la consulta de la Liga Norte con autoridades que se cancela, pero pues se aguardan por supuesto tus ganas de seguir dirigiendo a un equipo en Tijuana. Sí, lamentablemente pues vino este problema mundial. La verdad que nos ha dado duro en todos los aspectos. Estábamos preparando lo mejor posible para el mejor papel posible. Y pues como dices, en un futuro, si Dios quiere, podemos seguir aquí. Ahora estamos enfocados en lo que sigue, que es en invierno. Y a seguir preparándonos realmente para que todo salga bien. Después de increíble esta noticia, también hace unos días a algodoneros de Wasabe, ratifica a Oscar Robles como manager, pero también llevas a excompañeros de trabajo que estuvieron contigo en Tijuana. ¿Qué te dice este cuerpo técnico para repetirlo en el Pacífico? Sí, sin duda aquí con Roberto Espinoza, con Trinidad Robles, con Natanael Reyes, que estuvo en la academia con Toros. Son personas que ya nos conocemos de tiempo atrás, ¿no? Entonces hay una gran confianza. Sabemos que podemos trabajar al 100% cada quien en su puesto. Entonces yo creo que la confianza la hay. Sabemos que ellos van a hacer el mejor trabajo posible de igual manera, ¿verdad? Y como dices, me siento muy contento por el cuerpo. Es una gran experiencia en hacer un coach de tercera base. Trinidad Robles, pues ya lo conocemos, va a ser en coach de primera, con Robert de Picheo y Ramón Orantes. Yo creo que son personas de un béisbol. La mayoría de ellos conocen el béisbol mexicano. El único que obviamente no lo conoce muy bien en la pelota de invierno es Roberto, pero él está muy bien preparado para esto. Es el trabajo que él puede hacer. Él lo demostró cuando en su momento estuvimos aquí con Toros, ¿verdad? Que hizo un gran papel con el picheo que teníamos. No nomás con los nacionales, sino con el picheo extranjero. La verdad que, si no lo recuerdo muy mal, estuvimos entre los tres mejores, entre los tres mejores, los tres años que él estuvo como coach de picheo. Entonces, la calidad está. Sé que va a ser de una gran ayuda para nosotros. Y pues gracias a Dios, hay la confianza con Alejandro Mada y que se pueden hacer las cosas. Me está dando toda la confianza. Y yo creo que eso es muy importante para que las cosas puedan caminar lo mejor posible. Vamos a hacer una pausa comercial. Son siete en la mañana ya con 47 minutos. Al regresar, ya tenemos todos los detalles del 11 de julio, en donde se va a celebrar el 131 aniversario de la Fundación de Tijuana, obviamente con eventos a través de redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos con más información en Síntesis AM. Al conmemorarse este 11 de julio el 131 aniversario de la Fundación de Tijuana, el ayuntamiento cuenta con un programa de actividades ajustado a las condiciones de distanciamiento social impuestos por la pandemia de coronavirus. La directora de Relaciones Públicas, Diana Robalcaba Escalante, detalló que aunque este año no se preparan eventos masivos, el sábado, el día oficial del aniversario, se realizará un acto cívico en la explanada del Palacio Municipal, en donde van a participar autoridades de los tres niveles de gobierno. El viernes 10 de julio, desde cada una de las nuevas delegaciones municipales, se realizarán transmisiones escalonadas a través de la página oficial del ayuntamiento en Facebook, en las que se hablará de la historia de la ciudad. El mismo día, a las 9 de la noche, se organizará en el Palacio Municipal un espectáculo dedicado, un espectáculo didáctico tecnológico con la programación de 50 drones que van a formar en conjunto imágenes sobre el cielo tijuanense, además de una proyección gigante de video sobre la fachada del edificio público con aspectos y datos curiosos de la historia de Tijuana. La instrucción del presidente, cuidar a la ciudadanía, pero no dejar de festejar, porque que Tijuana cumpla años es un motivo importante de unión y que tenemos que estar felices, y sobre todo si lo hacemos de esta manera, rescatando las cosas más importantes que han dado historia y que nos han influido tanto para que Tijuana sea la ciudad que es ahora, pues vale la pena compartir con todos ustedes, nos vamos a conectar todo el transcurso del día con las diferentes delegaciones y vamos a hablar de todas las cosas importantes a través de los años que han pasado para que Tijuana sea la ciudad tan dinámica, tan rápida, tan productiva, con una capacidad de desarrollo increíble que es ahora. Mire, elementos de la Policía Municipal de Mexicali aseguraron a un sujeto que tenía en su posesión varias armas de fuego. El subdirector operativo de la Corporación Policía Cacachanilla informó que durante la madrugada del martes se recibió un reporte de detonaciones de armas de fuego en el fraccionamiento Jardines del Lago. Al llegar al lugar, los oficiales observaron a un individuo que portaba un fusil en el pecho y al notar la presencia de los agentes, los amenazó con el arma. ... disparos de arma de fuego ahí en el fraccionamiento Jardines del Lago. Hasta dicho lugar se implementó un operativo trasladándose elementos de la Policía Municipal quienes localizaron a una persona en Avenida Winnipec y Lago Chata ahí en el fraccionamiento Jardines del Lago, quien portaba un fusil en el pecho. Esta persona, pues bueno, apuntó a los elementos de la policía con el arma larga que portaba y los amenazó ahí por medio de comandos verbales. Agregó que el sujeto de nombre Javier N., de 27 años, respondió favorablemente a las órdenes verbales de los oficiales y fue posible asegurarlo. Javier tenía en su posición un fusil calibre .223, otro .762, así como una pistola marca Glock calibre .40, por lo cual fue turnado a las autoridades correspondientes. Un hombre resultó herido de bala. Ayer por la tarde, poco antes de las 8 de la noche, en plena vía pública en la colonia Reforma, la cual está localizada en la delegación Sánchez Taboada, una de las de mayor incidencia delictiva en Tijuana. La víctima, de alrededor de 35 años, fue lesionado por un hombre desconocido para después apelar a la fuga. Al lugar arribaron policías y paramédicos de la Cruz Roja, quienes estabilizaron al hombre y lo trasladaron a un hospital. Por su parte, un operativo integrado por la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército se desplegó por la zona para localizar a los responsables, aunque sin éxito. Y mire, antes de despedirnos, le queremos comentar que Gran Hotel Tijuana lo invita a visitar la nueva terraza de Plaza Café, ubicada en Gran Hotel Tijuana, en donde su seguridad es muy importante, por ello cuentan con todos los protocolos establecidos de higiene para su bienestar y el de su familia. vive la gran experiencia en Gran Hotel Tijuana. Ahí está esta invitación y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene una cita con nosotros el día de mañana a las 7 am en punto, que es en compañía de Hola Californias. Inician a las 8 y lo más importante, guarde la sana distancia. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Soy Luis Fernández, chef de Mabaja French, y el día de hoy le vamos a presentar un platillo que pueden preparar en su casa. Va a ser un torrillo de res con salsa de pimienta negra. Los ingredientes que vamos a necesitar en esta ocasión es filete de res, tomillo, ajo. Para la salsa vamos a necesitar fondo de res, pimienta negra, un poco de salsa de soya.